Hola, buenas. Bienvenido a mi nueva serie de tutoriales sobre cómo tocar la guitarra de blues rock. En esta nueva serie lo que voy a tratar es de pasarte toda la información posible acerca de los secretos y de la forma de enfocar las cosas que tienen los grandes maestros. Vamos a hablar de escalas, vamos a hablar de arpegios, vamos a hablar de acordes, vamos a hablar de ritmo, pero lo vamos a utilizar en algunos casos de un modo diferente, a veces más avanzado, a veces más sencillo, pero siempre tremendamente útil, ya lo veas. En este primer tutorial, en el que voy a hablar de cómo acompañar con tríadas superpuestas, te voy a explicar cómo, si estás tocando, por ejemplo, un blues que está en la, puedes utilizar otras tríadas al acompañar encima de la acorde de la. Es decir, puedes combinarlas con el acorde de re, con la tríada de re, con la tríada de sol, con la tríada de mi menor, con la tríada de fa sostenido menor. Robin Ford, por ejemplo, es un guitarrista que, entre otras cosas, utiliza este tipo de trucos también para generar su sonoridad. Hay muchas más cosas, lo voy a contar en el segundo, cómo utilizar otras tríadas, cómo utilizarlas en el funk y cómo utilizar estas cosas también en el rock. Bueno, vamos a por ello. Venga. Lo que ahora voy a hacer va a ser contaros cómo podemos utilizar diferentes tríadas para acompañar, superpiniéndolas, en un blues, o en un tema de blues rock, o en un tema de funk, o en un tema de soul, o se utiliza muchísimo en el rock también, todo depende del sentido que les des. Me explico. Vamos a ir al acorde de la 7. Vamos a imaginarnos que estamos en un blues, en la 7. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser situarlo en la 7 mixolidio. Armadura de re mayor, fa sostenido y do sostenido. Estamos en la 7 mixolidio. Y lo que voy a hacer va a ser trazar arriba la superestructura, es decir, añadirle las tensiones. Seguir construyendo, dicho de otra manera, por terceras, más allá del sol. Es decir, la, do sostenido, mi y sol, serán la tónica, la tercera, la quinta y la séptima menor. Y si sigo construyendo terceras, me encuentro con el si, que es la novena, con el re, que sería la cuarta o onceava, que ahora hablaré de ella, y con el fa sostenido, que será la treceava, o sexta, como lo quieras ver. Cuando tú estás añadiendo las tensiones a los acordes, como probablemente sabes, en este acorde tenemos las tensiones nueve y trece. La tercera o once no es posible porque se genera un intervalo de bemol nueve entre la tercera mayor y la cuarta, esa arriba, la onceava, y entonces no nos es agradable al oído. Pero lo que vamos a hacer va a ser eliminar la tercera cada vez que toquemos la cuarta o onceava. Es decir, que nosotros no tenemos ningún problema con esa nota, porque vamos a quitar la tercera cada vez que la pulsemos. Entonces no hay conflicto. Lo que vamos a hacer va a ser un enfoque distinto en vez de enfocarlo como tensiones y tocar todas a la vez. Por ejemplo, un la con nueve trece sería esto, ¿no? Y un re. Nosotros vamos a enfocarlo de otra manera. Vamos a agrupar estas notas por diferentes tríadas. Es decir, yo voy a coger las tres notas que se generen a partir de la séptima de la nota sol. Las notas que se generen son sol, si y re. Y esas tres conforman el acorde de sol mayor. Luego voy a coger las tres notas que se forman a partir de la nota re, que serán re, fa sostenido y la. Que serán la onceava, o sus cuatro, como lo quieres ver, la sexta o treceava y la tónica de mi. Si yo soy capaz de combinar adecuadamente estas tres sonoridades de estas tres tríadas, estaré tocando esas tensiones, añadiendo notas interesantes a la tríada, sin que por ello se genere ningún conflicto. Y generando una sonoridad diferente al hecho de tocarlas todas simultáneamente, como se hace en el jazz, que es añadiendo diferentes tensiones, entre otras cosas. Me explico. Si yo estoy tocando aquí el acorde del A7, por ejemplo, imaginaos que estoy en un blues en A, ¿vale? Cogemos este acorde que es muy sencillito. Entonces yo puedo colocar aquí la tríada de re. Y colocar aquí el A7, le voy a quitar el bajo. Esto en realidad sería como un disminuido. Pero vamos a pensar que es un A7, sin la tónica. ¿Vale? ¿Lo veis? Y voy a hacer un cromatismo de tercera menor a tercera mayor. Esta es una forma de utilizar el re y añadirlo al A7, que nos va a dar muchas alegrías. Luego también puedo utilizar el sol. Esto mismo lo puedo añadir a los otros acordes. Esto mismo me explico. Haciendo el mismo planteamiento sobre cada uno de los otros dos acordes del blues. Es decir, trazaré la superestructura de re7 y haré en re, fa sostenido, la, do, mi, sol y si. ¿Vale? En ese momento yo plantearé que estoy en re mixolidio. Y por tanto la armadura será la de sol, es decir, la nota fa sostenido. Me van a salir exactamente las mismas tensiones, 9 y 13, y vamos a poder utilizar también esa onceava, puesto que no la vamos a dar simultáneamente con la tercera. Y exactamente el mismo planteamiento lo vamos a hacer sobre mi, lo vamos a hacer paralelo. Es decir, mi, sol sostenido, si y re serán la cuatríada. Y luego añadiremos el fa sostenido, el la y el do sostenido, que serán la novena, la onceava y la treceava. Pero, insisto, las vamos a agrupar, todas esas notas, en tríadas, para poder utilizarlas adecuadamente. Daos cuenta de que es el mismo, están siempre a la misma distancia. Es decir, el acorde que está una cuarta por encima de la tónica y el que está una bemol siete por encima de una séptima menor o un tono por detrás, como lo quieras ver. Son los acordes que, por el momento, vamos a utilizar. Se van a usar más, ya lo veréis. Pero ahora vamos a usar esos. Es decir, sobre la serán la tríada de re y la de sol. Sobre re serán la tríada de sol y la de do. Y sobre mi serán la tríada de la y la tríada de re. Cuando hablo de estas tríadas, no estoy hablando de utilizar las tríadas aquí. ¿Vale? Sino que estoy hablando de utilizarlas aquí arriba. Como habéis visto. ¿Vale? Aquí estoy combinando sol con un re. En realidad estoy tocando la tríada de re. Estoy tocando y estoy añadiendo la séptima aquí. Pero también podría utilizar perfectamente la tríada. ¿Vale? Se pueden utilizar también en primera posición, pero hay que hacerlo adecuadamente. Lo has escuchado un millón de veces en el rock. Esto de cambiado del 1 al 4. Case Richard se ha puesto morado. O sea... Y hay muchos temas de rock que utilizan esto. ¿Vale? Para hacer un riff. Lo has escuchado muchas veces. Seguro que te suena. Entonces voy a poner una base de blues. En la... Y voy a acompañar con el acorde que está. Una cuarta por encima y una bemol 7 por encima. O un tono por detrás. De cada uno de los tres acordes del blues. Los tres acordes del blues. os voy a contar despacito lo que he hecho la tríada de re está aquí la tríada de la está aquí y la tríada de sol está aquí también está aquí vale, entonces podemos hacer eso para añadirle un poquito de sabor lo que he hecho ha sido tocar la tríada de re y luego he pensado en este la siete que lo conocéis todos seguro le he quitado el bajo he dejado estas tres notas y he hecho una aproximación de la tercera menor a la tercera mayor para darle sabor una especie de truco del lenguaje del blues la habéis escuchado mil veces estoy acompañando con la púa y acompañándome de estos dos dedos también se podría hacer así vale, depende de cada uno yo lo he hecho así vale entonces combinando esto se pueden conseguir sonoridades muy interesantes también lo podéis hacer en otros lugares del máster dependiendo de la tonalidad en la que esté la canción pues lo usaréis en un sitio o en otro lo que está claro es que es algo que es relativamente sencillo de hacer y desde luego te puede dar muchas alegrías bueno en el siguiente tutorial te voy a contar cómo utilizar acordes de tríadas menores para acompañar en un blues mayor y cómo utilizar también este disminuido que he utilizado aquí porque en realidad es un disminuido pero de otras maneras combinándolo con otros acordes ahora lo que voy a hacer va a ser añadir otras dos tríadas más en este caso dos tríadas menores la que se forma a partir de la quinta del acorde en el caso del A sería un mi menor mi, sol, si serían las notas y la que se forma a partir de la sexta del acorde del fa sostenido sexta o treceava que serían las notas fa sostenido la y do sostenido ahí tenemos la tríada de mi menor y la de fa sostenido menor y habrá que añadir las que correspondan al re y al mi menor en el caso del re serían la tríada de si menor y de la menor y en el caso del mi sería la tríada de do sostenido menor y la tríada de si menor ¿vale? siempre es paralelo es la tríada que se forma a partir de la quinta o de la sexta del acorde lo que he hecho en este caso ha sido utilizar como te he dicho esas dos tríadas menores y las he colocado aquí esta es la tríada de fa sostenido menor y aquí está la de mi menor aquí también fa sostenido menor y mi menor cuando he oído a re he utilizado la de si menor que está aquí y la de la menor que está aquí podría haberlo utilizado paralelo también así y en mi todo depende de cuáles quieras combinar hay más tríadas a lo largo del mástil y a esta elección utilizar unas u otras chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!